La Asamblea de la Pascinidad va a tomar una posición con relación al censo. Van a participar más de 75 organizaciones representativas del municipio con sus dirigentes y ahí se tomarán los caminos. La Asamblea de la Pascinidad siempre marca hitos importantes en el accionar del Gobierno Municipal y en el accionar de la ciudad. Son decisiones que después son obligatorias de ser cumplidas. Yo como Gobierno Municipal voy a insistir en la Asamblea de la Pascinidad que insistamos censo en octubre de 2023 y cumbre nacional para definir los problemas que hacen al censo. El censo no es un problema entre el Gobierno Nacional y Santa Cruz. El censo es un problema de todos los bolivianos y que debemos buscar un punto de encuentro común. Todos hablan de diálogo, nadie se. Nosotros decimos, nos sentemos en una mesa, en una cumbre y decidamos la fecha del censo, decidamos qué vamos a hacer con los efectos posteriores al censo que son complicados con el tema de la distribución de diputados, con el tema de la distribución de recursos y con el tema del padrón electoral. La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal.